Buenas tardes, bienvenidos a Citas con Dios en el lugar santísimo. Mi nombre es Brigitte, desde Del Rey. Esto es una ciudad en Huespa, cerca Miami, en Florida. Actualmente hablamos de pandemia en cualquier parte del mundo. Estamos refiriéndonos al COVID-19 y lo vemos con cotidianidad en las noticias, aquí en nuestra ciudad, lo vemos en mi país, en Colombia, en Bogotá, lo vemos en las noticias de Europa, en cualquier parte del planeta hablamos de pandemia. Y pandemia es eso, es una enfermedad que afecta globalmente a la humanidad. Y nos enfocamos en la pandemia que afecta al cuerpo. Y dejamos a un lado la pandemia que nos ha afectado por mucho tiempo. Y es esa enfermedad del alma, la pandemia que trae tristeza, desánimo, frustración, desesperanza. Hoy buscan los gobiernos la vacuna contra COVID y que dé la vacuna contra las emociones. Cuando hablamos de pandemia espiritual, de pandemia emocional, son esas circunstancias que mantienen sujetas a las personas y ocasionan que pierdan la fe. A mí me gusta, me encanta pensar en la vida de Jesús, porque lo veo como en las actuales circunstancias que haría Él. Y nuestras circunstancias no son nada diferentes en cuanto a los sucesos, a lo que Él vivió cuando se hizo hombre. Recordemos que Él es el sumo sacerdote que ha pasado por todas las situaciones que nosotros vivimos. Son nuestros momentos, nuestras angustias son sus angustias. Pero a mí lo que me encanta ver en los pasajes, en los evangelios y en los libros que dejan los apóstoles es precisamente la actitud de Él. Él llegaba invitado, llegaba por llegar a alguna localidad, conocía gente y era una persona diferente. Veámoslo desde el punto de vista humano, no desde el punto que es Él, el Hijo de Dios. No, veámoslo como humano. Él llega y en medio del dolor, del sufrimiento, de la muerte, Él llega con una expresión diferente en su rostro. Él no llega abatido, a sumarse a uno más para cargar el ambiente de sufrimiento. No, Él llega con una actitud de, ok, esto está pasando, pero podemos hacer algo, tengamos fe. Y lo hermoso es su actitud, su carisma, cómo contagia. Fue amado, fue odiado. Porque así como hoy, la pandemia son las tendencias, la pandemia, la moda, la pandemia son las ideologías, cualquiera que sea, la pandemia es tantas cosas, no solamente COVID. Para Él también en su época, la religiosidad, el sistema, la sociedad, el fariseísmo, eran pandemias que tenían absorbida la mente de las personas. ¿Y llegar a romper esquema? Él llegó al sistema, pero no se hizo uno más del sistema. Él llegó a vivir en medio de las personas del sistema, pero Él les enseñó y nos dejó. Como camino verdad y vida, ¿qué es Él? ¿Cómo le gusta que transitemos? ¿Qué es lo que espera Él? ¿Por qué nos creó? ¿Bajo qué propósito nos creó? Para que estemos sufriendo, para que estemos hablando solo de la pandemia y para que con nuestra boca le digamos a otros, oh, la situación está terrible, o para que, así como Él lo hizo, da de esperanza. A Pedro, cuando su suegra estaba muriendo. A Marta y a María, cuando Lázaro murió. Al centurión. Al leproso. Él no se quedó mirando y diciendo, oh, tienes lepra. Ah, ¿verdad? ¿Murió? ¿En serio? No. Él sabía lo que estaba pasando y Él sabía lo que debía hacer. Primero, en su mente y en su corazón, clamar al Padre Celestial por esa ayuda divina. Por esa, ese milagro sobrenatural. Pero siempre diciendo, hágase tu voluntad. Todo lo que el Padre le permitió ser a Jesús, fue voluntad del Padre, pero porque Jesús lo buscó. ¿Qué me encanta de ese ejemplo? Es que lo primero que Él hacía, siempre, levantarse. Antes de prepararse café en la mañana, yo supongo que también le gusta el café. Lo supongo porque me encanta. Antes de levantarse, Él, ¿qué hacía? Dobla rodilla. Decir, buenos días, Padre. Abba. Señor, gracias por el sueño. Gracias por la vida. Gracias por este cuerpo. Gracias por lo que creaste hoy para mí. Por la renovación de la naturaleza. Gracias, gracias. Y empezar a enumerar todo. Por lo cual, despertarse. Es un himno de gratitud. No importan las circunstancias. Despertarse. Ese es el Jesús que yo veo. Y es el que yo quiero seguir. Con o sin empleo, me arrodillo y creo. Con o sin ingresos, me arrodillo y creo. Con o sin salud, me arrodillo y creo. Con o sin problemas en casa. El esposo, la mamá, el papá, los hermanos, los hijos. Me arrodillo y creo. Aunque mis ojos no vean lo que pido, mi corazón sí. Porque yo sé que Él lo hará. Y salir con esa risa, esa sonrisa, esa plenitud, esa seguridad de quién soy en Él. E ir por allí, hablando con las personas, trabajando, compartiendo. Irradiando su amor en mí. Y cuando veo a alguien necesitado, ¿qué haría el Señor? Orar. Orar. Y que se haga su voluntad. Escuchar. Pero no abrir la boca para llevar malas nuevas. No, sino buenas nuevas. Porque no hay ninguna mala nueva. ¿Qué estoy diciendo durante el día? ¿Qué estoy hablando durante el día? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué le estoy compartiendo a las personas que viven conmigo? Con los que yo hablo a cotidianidad. Cuando alguien viene a comentarme la situación un poco complicada. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Me estoy sumando a su negativismo, a su comentario? ¿O estoy diciendo instrumento de aquel que es el camino, la verdad y la vida? ¿Y en la noche? ¿Qué hacía él? Cenaba. Bendecía los alimentos. ¿Recuerdan? ¿Qué hago yo? ¿Lo estoy haciendo? Si él es el maestro y si yo le creo y yo le sigo, realmente le sigo, lo sigo, emulo, me equivoco. Claro, él sabe que soy humana, él lo sabe. Por eso se hizo hombre. Yo creo que él también pasa momentos de frustración, de angustia, de preocupación. Lo vemos en Getsemaní. Lo leemos. Sudando. Gotas de sangre porque sabe lo que va a pasar. Se descompuso, sí. Pero no renunció a lo que tenía que hacer. ¿Nosotros nos renunciamos, nos descomponemos y nos bajamos del barco o seguimos? ¿Los que somos papás renunciamos y nos bajamos y abandonamos al hijo porque algo nos quedó grande? ¿O nuestros padres nos abandonaron cuando nos vieron en angustia? Ok, algunos sí. Algunos sus padres. Pero nuestro gran padre no lo hace. Y nuestra labor es seguir ese ejemplo y por gratitud a él. Seguir su ejemplo. En la noche entregar la jornada al Señor. Y decir, hoy Señor me permitiste hacer esto y aquello, lo uno y lo otro. Y te doy gracias. Pero sabes Padre, también hoy compartí esto y esto y vi que tal persona y tal otra. Te pido por ellos. Es decir, hoy mi mensaje es llevar una vida como Cristo. No somos perfectos, ninguno. Levanto la mano, primero yo. Pero orar todo el tiempo, encomendarnos. Y salir de la pandemia espiritual. Porque esa es la que realmente nos está haciendo daño. Esa pandemia espiritual es la que hace que yo hable y declare lo que no viene de Dios. Y yo estoy llamada, como tú, como tú. Estamos llamados a hablar de sanidad, de restauración. Porque el Señor nos ha dado ese regalo de ser la sal y la luz del mundo. Porque una vez más, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre sino por Él. Y qué orgullo, qué honor, qué alegría saber que nos ha llamado sal y luz. Amados, el mensaje de hoy es, batallemos contra la pandemia. Juntos, unidos, espiritualmente, en oración. Porque esa es nuestra vacuna, la oración. Desde aquí les amamos muchísimo. Como iglesia, los pensamos mucho. Y confiamos que esto también pasará. Y que el Señor nos está viendo como siempre lo hace. Y también nos ayudará en esta situación. Bendición para ustedes y sus familias. Y que nuestra voz, nuestra palabra, lleve ese mensaje. A nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Que seamos diferentes. Así como el Señor nos enseñó a ser diferentes en su caminar. Feliz tarde. Bendiciones.